Hola, soy Francisca de Ramón y hoy hablaremos sobre la vida saludable. Vamos con esta nota. La vida saludable es la importancia que se le da al bienestar físico y mental, evitando hábitos que perjudiquen nuestro cuerpo. La alimentación saludable es un pilar fundamental de la vida sana. ¿Encuentras importante cuidar nuestra mente y cuerpo? Sí, porque Chile es uno de los países con más sedentarismo en el mundo, entonces hay que saber cuidarse, cuidarse y tener una buena dieta y hacer ejercicio. ¿Qué hábitos saludables tienes en tu vida? Bueno, pues yo cada... bueno, todas las semanas tengo ciertos días donde yo hago ejercicio, que suelo bailar en distintos lugares y son clases que yo tomo. Por ejemplo, tengo lunes, martes, miércoles, tengo dos días para descansar y sábado hago la mañana y hago la tarde. ¿Qué es necesario para llevar una buena vida saludable? Bueno, para llevar una vida saludable, primero son los hábitos alimenticios, comer fruta, verduras, carbohidratos, tener una dieta balanceada. También realizar ejercicio continuamente, mínimo unos tres días a la semana durante una hora o a diario unos 20 a 30 minutos. Acá hay varias actividades en la parte de la básica. Primero se utilizan fichas de trabajo sobre hábitos alimenticios. También a nivel de básica se utiliza la feria saludable, que eso es que todos los cursos tienen que tomar un tema de salud y hacer demostraciones como una expo, como una expo saludable. Esta ha sido la nota de la vida saludable. Espero que la haya gustado. Soy Manuel Gutiérrez y nos vemos en la próxima.